Para seguir cuidándonos, simplificamos el plan paso a paso. Tres fases, tres colores. Para que Connie sepa que en cada fase debe llevar mascarilla y así pueda proteger a su pareja Valentina y su hijo Simón. Para que Don Pedro, en fase de medio y alto impacto, respete las distancias y pueda disfrutar de ricos almuerzos con Doña Angélica. Para que todas y todos sepan que en fases de medio y alto impacto, los aforos serán reducidos en eventos masivos. Porque cuando todas y todos sabemos en qué fase nos encontramos, cuidarnos es mucho más fácil. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile.